Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Papi nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Para hacer caldo bebemos y cuando nos emborrachemos Madre reggaeton ponemos y nos vamos a donde no podemos querer Y nos ponemos y nos vamos a donde no podemos querer No podemos comer Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigue y ahí con la presión Vamos a sacarla a tu novio en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción ¿Cómo se suele 11? Yo sé quién te rompo y quién te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú estás duradita que tengo un 6 Hace tiempo que yo no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidia y sabes, a no me quedo A tú estás envidia y soy yo no lo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estamos, hasta navegalo Tú eso déjeme piche al hoyo Vamos al parche Te estiras pa' que te caches Tú me acabas por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te estiras pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo diré viaje Todos under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el party Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no es pa' olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No, si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Perdí la dirección a casa Ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Tengo un papel con tu nombre en las soberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay santero, mi doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol de oscura ¿Dónde estoy? No lo sé No lo sé No lo sé ¿A dónde voy? No lo sé No lo sé No lo sé Hoy no llego a casa, mami Por favor, perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿A dónde voy? No lo sé No lo sé No lo sé Hoy lo llevo a casa, mami Por favor, perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé La ganas de tenerla yo no pude, tuve Te hacérselo cuando me detuve, tuve En la parte alta, aunque falta comodidad Tu grito confirmaron que viste la nube La bellatura no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea, no comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Esa forma te evita el lágrimas Y ándate y siempre te vinamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabes que tengo a otra La primera vez que queríamos, no pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos El pan no fue, la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Me gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya a querer contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envuelto Hace rato ¿Quién nos va a llamar? Estoy a parazar Tenemos justo pendiente por repasar Pero un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa No damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la boca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Vuelta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Me gustas así Vi que estuva Mami, qué rica Te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali Si no cancú Pide otro moscomión Ey Que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey Que se joda Ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca Tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca Yo te joda Gracias.